9 de la mañana, 17 minutos. La actual temperatura es de 21 grados y la humedad del 59%. Para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas. 4-85-220 o a nuestro contestador 4-83-583. También por mensaje de texto y WhatsApp al 15-46-95-60. Bueno, del aumento de la luz, decía yo, como hice muchas veces, dicho que lo tenemos popularizado, que es que no te salva ni Dios, dice un, a lo mejor mal empleado, ahora me lo va a decir él. Pero digo, del aumento de la luz no se salva nadie. Este fin de semana nos hemos enterado que en la misa que se celebraba en la parroquia de Luján, el padre Rubén Real comentó allí que ese hermoso proyecto que llevaban adelante, que es la heladera solidaria, yo les hago rápidamente un recuerdo de esto. Decidieron colocar en la parroquia una heladera. En esa heladera todos aquellos que querían y podían llevaban viandas, comida, y esa comida la pasaban a buscar aquellos que la necesitaban. Y habían dado un resultado enorme. Todos los días estaba repleta la heladera y había mucha gente que concurría a buscar esa comida. Pero lamentablemente los costos en el servicio eléctrico han llevado a que tengan que desconectar la heladera. O al menos es lo que iba a entender el padre en la misa el fin de semana y por eso lo vamos a charlar con él a través de tu radio. Padre Rubén, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por habernos atendido. No, por favor. No voy a faltar a la verdad y menos con usted, padre. Así que dígame de mi relato si estoy en lo cierto. Sí. Bueno, Dios no necesita luz porque Dios es la luz, ¿no? Exactamente. Es la luz del mundo. Así que en eso podemos dar gracias a Dios, ¿no? Que no está sujeto a las tarifas. Pero sí, como lo has dicho, estamos viendo que ayer me comuniqué con el doctor Pablo Giorgetti que fue el impulsor y el que tuvo la idea de lo de la heladera y charlamos un poquito y estamos viendo caminos para ver cómo podemos solucionar este problema. Sí, lo que sucedió es que la última boleta nos alarmó mucho porque era importante el incremento y no solo que subió la tarifa, sino que subió el consumo. Como comparamos la boleta anterior y que todavía cuando no estaba la heladera y ahora subió exactamente al doble, ¿no? Y entonces, bueno, acá en la parroquia, como en todas las parroquias, tratamos de... llevamos adelante todo con el aporte de los fieles. Entonces, tratamos de equilibrar los gastos de la mejor manera posible y bueno, y esto, claro, nos genera un cierto descontrol y un problema porque se incrementó en 2.000 pesos la factura, ¿no? Hasta ahora estábamos pagando más o menos 2.000, no llegaba a 2.000, 1.900. Y ahora llegó casi 4.000, ¿no? Entonces, bueno, ya lo pagamos, por cierto. Y como digo, tratamos de... yo soy de andar siempre apagando la... Mi método es usar toda la luz que se necesite, pero no malgastar ni derrochar luz. Entonces, ando apagando luces y buscamos luces de bajo consumo, tenemos mucho de LED y etcétera que da muy buen resultado, pero bueno. Así que, sí, está y no está apagada porque, por ejemplo, el sábado en la madrugada que a veces traen de los restaurantes, alguien con muy buen criterio, alguien inteligente, vio que estaba desenchufada, trajo comida y la enchufó. Cuando yo me levanté a la mañana, el domingo, veo que estaba enchufada. Bueno, perfecto. Lo que hacemos es, cuando traen algo que no es mucho, lo sacamos de ese heladero y lo traemos a la heladera de la casa parroquial. Y después lo damos a las personas que necesiten, que también sabemos quiénes son los que más necesitan. Pero también es una locura tener que estar pensando a ver si... A ver, hay algo, no hay, viene alguien a buscarnos, sí, es una complicación. La realidad es que la heladera está al aire libre. A veces, en algún momento del día le da algo de sol, aunque está bajo un alero. Y es una heladera que tiene consumo importante, yo no sé si me equivoco, pero mirándola así me parece que tiene dos motores y puerta de vidrio. Y a veces, cuando vienen a buscar, sobre todo niños, se olvidan de cerrar la puerta. Ahora entiendo a mi papá que se enojaba cuando yo dejaba la puerta abierta de la heladera, ¿no? Claro. Y claro, entonces está funcionando la heladera y un tema. Así que, pero como digo, estamos viendo a ver qué implementar algún recurso para que podamos seguir adelante, porque era algo que a mí me daba mucha alegría y... Padre, pero me han dado unos resultados enormes heladera. Sí, 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 sí. Sí, debo decir la verdad que ahora, como todas las cosas, ¿no? Todo empieza con mucha efervescencia, pero después decae un poco. Ahora no era tanto como las veces el primer mes, así. Pero bueno, es algo que es normal. Y la situación está también difícil y uno es consciente. Si yo tengo un comedor y si hago diez milanesas y me quedan cinco, bueno, ahora ya no hago diez, hago cinco, porque no puede estar perdiendo el comerciante, ¿no? Claro. Pero, pero, más allá de los comercios, era lindo porque la gente, y sigue trayendo, ¿no? Como digo, no está totalmente clausurado. Pero es lindo porque, por ejemplo, la gente venía a misa y traía algo y dejaba, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden seguir trayendo, incluso si son para heladera, pero, por ejemplo, lo que han traído, este, traen leche de larga vida, por ejemplo. Bueno, eso no necesita heladera. Ajá. O traen alimentos no perecederos, fideos, lo que sea. Pero bueno, estamos viendo, estamos en eso. Padre, dígame, ¿y qué le dijeron los fieles cuando lo comentó esto en la misa del fin de semana? Y bueno, preocupados y algunos me dijeron, este, bueno, sí, que también lo habían pensado, este, de que cuando se empezó, hubo más de uno que pensó, pero bueno, pero esto va a ser un incremento de la boleta de la luz, y etcétera, y siempre ocupados. Lo que pasa es que hay que saber que, por ejemplo, yo siempre valoro muchísimo y destaco la generosidad de la gente en general en Varadero y especialmente en nuestra parroquia. Y hablo de generosidad no solo de su persona, de su tiempo, sino también económica. Realmente tenemos gente muy generosa. Y por otra parte, bueno, hay gente que aporta todos los meses, ¿no? Entonces ya no se puede pedir tanto a la gente. Yo cuido muchísimo eso también, incluso para los que aportan así, por ejemplo, en los meses de verano dejamos, damos un respiro, después retomamos nuevamente en el mes de marzo y así yo trato de equilibrar también porque al fin... Yo pensé que el arzobispado, que la diosa, si se está a cargo de los costos... No, 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 cada parroquia es autónoma, la parroquia tiene que mantenerse a sí misma y el sacerdote debe vivir de los fieles, de lo que la gente le da. Yo no tengo sueldo ni nada por el estilo, vivo de lo que me da la gente, ¿no? Y trato de vivir... No me voy a mandar la parte y voy a decir que soy pobre porque no soy pobre, pero vivo sencillamente, sin lujo, sin cosas que no corresponden, ¿no? Entonces trato de vivir lo más alteramente posible. Por eso ando en bicicleta y por eso limito el uso del auto para lo más necesario, etc. Así que no, no, pero cada parroquia es autónoma, se maneja... Tiene que ser así, si no sería imposible, ¿no? Sería imposible. El arzobispado no puede solventar los gastos de todas las parroquias, ¿no? Y pensar que hay otros que andan en autos lujosos, ¿no? No voy a confrontar con las religiones, pero Dios... Ah, no, 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 por favor. ¿Uno sabe que hay algunos que profesan... Cada uno, cada uno ante Dios en su conciencia, sabe lo que hace, ¿no? Y yo no, tampoco yo tengo un Citroën 3CB, ¿no? Tengo un auto normal, ¿no? Claro. Y entonces digo, bueno, esto es lo que yo necesito para la tarea pastoral. Y esto me da óptimos resultados y, bueno, y como digo, lo uso para lo que necesito realmente. Padre, dígame, ¿no averiguó con la empresa de energía, Dios, si no había alguna tarifa especial? En eso andamos, en eso andamos, andamos en eso. Con eso, porque ayer hemos hablado con el doctor y... ¿Con el doctor Sorgetti habló, me dijo? Sí, 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 charlamos ayer y él sí va a ocupar. Sí, 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 estamos en eso. Bueno, esperemos encontrar alguna solución y en lo que podamos colaborar... Sí, seguro, seguro que se va a dar una solución. En lo que podamos colaborar con todo gusto porque realmente nos parece un proyecto sumamente importante, sobre todo en estos tiempos que corren. Claro, claro, sí. Y también lo que le decía la gente yo, no es una suma enorme lo que tenemos que pagar de luz, pero tenemos varios proyectos en marcha. Cáritas está haciendo lo suyo en el comedor San José, en el barrio Tovares, que lo hace con recursos propios de las ferias, etcétera. Y también acá en la parroquia tenemos lo del refugio para indigentes, ¿no?, que para personas en situación de calle, que está en marcha, está lejos de estar terminado, le falta bastante, ¿no? Vamos avanzando, pero de a poquito, ¿no? Las obras de Dios son así, ¿no? Es como la vida que empieza muy pequeñito y va creciendo, ¿no? Entonces nadie nace adulto, ¿no? Padre, agradezco mucho la gentileza que tuvo de atendernos y aquí tiene la posibilidad de lo que podamos ayudar con todo gusto, cuente con nosotros. Les agradezco a ustedes, ¿eh? Que Dios los bendiga y que tengan buen día. Igualmente a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Bueno, gracias, tal vez. El padre Rubén, el padre Rubén Real, es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Luján. Lo quería contar porque esto fue la misa del fin de semana, donde él les comunicó con relación a las tarifas. Fíjense lo que ha contado, ¿no? Como decía, ni Dios se salva del aumento de la luz. Pero además una cosa, una cosa realmente increíble, porque es un proyecto muy importante, es un proyecto muy importante y en el que debemos, entre todos, ayudar a que se siga sosteniendo. Voy a comunicarme en un ratito con Pablo Giorgetti, con quien tengo, por supuesto, una amistad, además de la relación profesional, que es quien cuida un poco mi boca, ¿eh? Pero vamos a hablar con él para que nos cuente y, por supuesto, a ver en qué podemos ayudar para que esto siga adelante, ¿no? Porque no puede ser que por la tarifa de luz sea hoy el tema en que la gente no pueda seguir colaborando y tantas otras familias pueden seguir beneficiándose de lo que era esa heladera solidaria. Estas son las cosas en las que hay que trabajar también. Y estas son las cosas en las que tiene que focalizar la Iglesia su tema y su preocupación, como ha hecho este párroco y no tal vez en los enojos por lo que se pueda decir a través de un medio de comunicación o por una discrepancia o un comentario totalmente que se diga a través de un medio como tienen otros. Ya venimos. Danilo Galeana